La tormenta tropical Hillary, la primera en su tipo en azotar el sur de California en 84 años, descargó fuertes aguaceros a su paso por territorio estadounidense, batiendo todos los récords de lluvia para estas alturas de agosto. Esta situación provocó decenas de tareas de rescate en las ciudades de San Diego y Los Ángeles. Honestamente me dio miedo cuando la lluvia comenzó a caer muy fuerte y se estaba poniendo intensa, especialmente aquí porque vivo al lado del río de Los Ángeles. La zona cercana al río Los Ángeles fue una de las más afectadas en la metrópoli angelina por la intensa subida del caudal del río. Claro que tiene que pasar, es natural, pero al mismo tiempo pues sí da miedo y peligro, peligro, se siente el peligro. Las autoridades declararon este lunes el estado de emergencia para gran parte del sur de California con advertencias de inundaciones repentinas vigentes. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo que la ciudad continúa sus esfuerzos para proteger a las personas sin hogar. La ciudad ha abierto la mayoría de los refugios temporales de emergencia para brindar alivio del clima extremo a los angelinos sin hogar. A pesar de no haber provocado directamente ninguna muerte en Estados Unidos, un hombre falleció en Baja California, en México, al ser arrastrado por la corriente cuando intentó cruzar un arroyo crecido a consecuencia de la tormenta Hillary. Alex Segura, Los Ángeles, Voz de América.